Aguacate Con vida la carta y corriente Pero ahora tuve que venderlo Por un caso que es muy ocurrente Se los voy a decir enseguida Pa' que vean como ocurren las cosas El problema fue con una chica Que comía pero era muy golosa Siempre aquí iba buscando la cena Me pedía pero huevos sin sal Yo le daba, le daba y le daba Y siempre me decía quiero más Siempre aquí iba buscando la cena Me pedía pero huevos sin sal Yo le daba, le daba y le daba Y siempre me decía quiero más Pero tanto comer huevos sin sal Y se ponía más geniosa cuando no le quería dar Pero tanto comer huevos sin sal Después le dijo a la mamá que andaba con malestar Pero tanto comer huevos sin sal Pero coño demasiado que le dañó el paladar Pero tanto comer huevos sin sal Que muchacha tan golosa que se quiere reventar Ya no le viene la ropa y todavía quiere más Pero yo le sigo dando, pero yo le sigo dando Pero yo le sigo dando todavía huevos sin sal Yo le doy, yo le doy Huevos sin sal Huevos sin sal Huevos sin sal Pues sí Después que andaba con malestar Huevos sin sal Con mareos Llegó la mamá Y la llevó Huevos sin sal Y el médico desde que la vio le dijo Huevos sin sal No mi Huevos sin sal El caso suyo Es el mismo de la vecina Huevos sin sal Que se comió un huevo empollado Huevos sin sal Y ahora está para tener Huevos sin sal Huevos sin sal Huevos sin sal Huevos sin sal Gracias por ver el video